¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reyes Belreza, bienvenidos a Top Show. Es la consentida de la casa y por eso se lo permito. Ella es la Gerta, ¿verdad? La Gerta de Reyes Belreza. Y hoy está conmigo aquí acompañándonos porque ya la han visto ustedes por ahí en algunas fotos, en algunos videos salió también. Y hoy vamos a tener una cápsula de esas que me han pedido muchas veces. Hoy estoy muy contento porque voy a tener de invitado aquí en casa a un excelente amigo de mis grandes amigos aquí en el mundo de la canofilia. Él es uno de los mejores criadores de la raza Doberman. Y hoy vamos a tener una cápsula de cómo apositar las orejas de los Doberman. Por eso está aquí la Gerta, porque ven ustedes que ella trae un apósito todavía en una de las orejitas. Estamos corrigiendo ya nada más la puntita de la oreja. Ya estamos en los últimos detalles. Pero es importante, bueno, pues tener un poquito de paciencia y poder tener esta continuidad en sus apósitos. Así es que hoy tenemos una cápsula muy interesante. Ya me han pedido muchas veces cómo apositar las orejas de los Doberman. Los Doberman son obviamente cortes más largos y es más complicado. Si en el Amstap es complicado, en el Doberman debe ser tres veces más complicado. Así es que hoy tenemos a un experto de la raza, a un experto en apositar orejas de Doberman. Así es que quédense con nosotros porque esta cápsula va a estar muy interesante. Pero antes de iniciar con esto, vamos a ver qué nos tiene nuestro amigo el ingeniero Enrique Díaz, patrocinador estelar de Top Show. Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural. Con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien amigos, pues ya nos encontramos aquí con el invitado del día de hoy. Como les comenté, uno de los mejores criadores de la raza Doberman aquí en México. Él es parte de los patrocinadores de Top Shows. Ustedes ya lo han visto aquí al principio de cada cápsula. Desde Cucas Kennel, mi estimado amigo, el ingeniero Gerardo Rosas. ¿Cómo estás, mi amigo? Muy bien, mi buen Raúl. Muchas gracias por invitarme aquí a la orden para lo que tú necesites. Si ven que hablamos un poquito así raro, extraño, es porque, bueno, estuvimos preparando un poquito la cápsula y teníamos que tomarnos... Un par de mezcales antes de esto. Solo un par. Tenía que atender muy bien a mi amiga. A todos mis invitados se les tiene que atender como ellos se merecen. Entonces, bueno, pues ese es el motivo. Si nos ven un poquito extraños, no pasa nada. Es por la altura aquí de Puebla. ¿No, no, amigo? Claro que sí. Ante todo, el profesionalismo y pensando en poder aportar un poquito sobre lo que tenemos aquí, sobre apósitos, sobre corte de orejas y cómo deben deparar las orejas los perros. Así es. Mucha de la gente que nos sigue aquí en el canal de Top Show, gente que nos ve allá en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, aquí en México, a todos nuestros amigos paisanos. Muchas gracias por su interés. Muchos de ustedes me habían preguntado, oye, haz una cápsula con la raza Doberman porque he presentado cápsulas de apósitos en mi raza, en el Amstaff. Ustedes los han visto. Bueno, pues ahora vamos a complacer a muchos de ustedes porque es una raza de las más populares aquí en nuestro país. Una preciosa raza. Y mi amigo, no es porque esté aquí, pero tiene unos ejemplares de verdad de muchísima calidad. Así es que le dije, vente, amigo, para acá con nosotros para que nos expliques paso a paso cómo apositar las orejitas de su raza del Doberman. Pero antes de iniciar, amigo, con esto, platícanos cómo te ha ido, qué has hecho, tienes camadas, cómo va con tus perros. Cuéntanos un poquito. Aquí vamos, creando, intentando mantener el estándar de calidad que siempre manejamos. Tenemos cachorros ocasionalmente, como tú lo sabes, buscando ante todo sacar ejemplares de muy buena calidad, que cumplan con todos los estándares raciales, que sean partícipes de una de las grandes actividades que nos encantan, que son las exposiciones. Así es, así es. Entonces, buscamos tener ejemplares de muy buena calidad y en este caso, como tú me dijiste, vamos a intentar apositar a unos perros que tienen más o menos dos semanas de haber sido cortados. Entonces, vamos a ver todo el proceso que llevamos para que las orejas queden completamente firmes y paradas, como deben de ser, después de una cirugía, después de una otectomía. A ver, cuéntame una cosa, porque me llama la atención. Yo los veo ahorita, tienes dos perros aquí con nosotros de diferentes edades. ¿Este qué edad tiene? Este tiene nueve semanas. Tiene dos semanas de haber sido cortado. Estamos en el proceso inicial de parado de orejas, en los cuales nos podemos llevar un par de meses más, pero ya está totalmente cicatrizado. El perro ya es cuando empieza el proceso en el cual empezamos a poner apósitos para que las orejas queden como deben de estar realmente. A ver, amigo, yo veo algo aquí interesante. Dices, tienes dos semanas de haber hecho la cirugía y veo casi en su totalidad ya cicatrizado. ¿Tienes alguna técnica, algún secreto para la cicatrización? Es muy importante. El posoperatorio después del corte de orejas es muy importante estar manejando la situación de que no haya infecciones, metiendo antibióticos, desinflamatorios y sobre todo cuidando todo el proceso para que los perros no tengan un problema en este punto. Ya que están totalmente cicatrizados, podemos empezar con los apósitos para que tengan fuerza las orejas y puedan entonces pararse como deben de ser. Pero entonces, ok, no aplicas cremas, nada extraño. Utilizamos polvos, polvos que son cicatrizantes, utilizamos sprays, utilizamos antibióticos y desinflamatorios. Normal. El antibiótico que receta el médico veterinario. Efectivamente. Todo lo que el médico veterinario nos receta, más aparte un cuidado en ver que los puntos no se abran y bueno, quitar puntos, retirarlos más o menos a los 7, 8 días para que no queden marcas y después de esto, bueno, ya que están cicatrizados, ya empezamos con un proceso diferente, ¿no? Una pregunta más. Me imagino que sí porque veo un poquito menos de pelo aquí. ¿Pones esponjas una vez hecha la cirugía? Efectivamente. Todos los doctores que hacen la cirugía, al principio ponen una esponja para que la cicatrización se realice de una manera homogénea. ¿Esto qué implica? Que la oreja esté totalmente estirada y que la cicatrización sea una cicatrización fina, en la cual no queden ningún nódulo, en las orejas. Ningún pliegue. Ningún pliegue y demás. Y bueno, que cicatrice totalmente, ¿no? ¿Por qué? Te lo pregunto, ¿por qué? Porque en mi raza nosotros hacemos otectomía, se hace la cirugía, el médico pone una esponjita y esta nos debe durar alrededor de 7, 8 días, si bien nos va, 10 días, si bien nos va, porque luego entre hermanos se empiezan a morder y se las arrancan y todo. Eso procura que la cicatrización sea más rápida, no haya problemas, inflamación y todo esto y la oreja quede recta. Yo en este caso, digo, te lo estoy preguntando porque veo, allá tenemos otro ejemplar, ahorita vamos a pasar imágenes, que ya se ven cicatrizados, pero si ustedes alcanzan a ver aquí, las orejitas se ven, por ejemplo, no están paradas, no están rectas, no están erectas, están dobladas. Todavía nos falta fuerza al cartílago, entonces debemos de tener un proceso que quizá puede dilatar uno o dos veces más, en los cuales el cartílago tome fuerza, no, y esto lo vamos a hacer con los apósitos que posteriormente vamos a mostrar, no. Claro. Ahorita lo importante que fue, a partir de la cirugía, es que la cicatrización sea una cicatrización sin problemas, no, que no se desprendan puntos, que no tenga inflamaciones, que no haya infecciones, que no haya infecciones, efectivamente, y a partir de ahí ya empezamos con el proceso del parado de orejas. Entonces es diferente el proceso con mi raza, tú debes de dejar que sea la cicatrización completa, que no haya infección, que no haya inflamación, como bien dices, y no tienes bronca, entonces después de todo esto ya empiezas con el apósito. Efectivamente, ya empezamos con el apósito y más o menos en cuatro, seis, ocho semanas, dependiendo del tipo de cartílago que tenga cada perro, podemos empezar a tener las orejas ya de una manera más firme. Ok, ¿dónde te puede localizar la gente, amigo? Porque después de esto vamos a pasar al proceso de que nos expliques paso a paso cómo apositar las orejitas de un Doberman. Esto es importante, entiéndanlo, hay que hacer un corte con un experto, con un médico veterinario experto. Un médico veterinario que se dedique a hacer cortes estéticos y que además sea totalmente profesional en cuanto al tipo de cirugía que hace y después de eso uno posoperatorio que sea realmente importante. Cuando el posoperatorio no es bueno, empezamos a tener problemas con las bases, con la oreja y entonces empiezan a haber nódulos que procuran que la oreja se doble y demás, ¿no? Pliegues, ¿no? Sí, lo que es una fibrosis, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todo eso para que a partir de acá la oreja ya empiece a tomar forma y fuerza, sobre todo. Exacto. Bueno, pues dicho esto, ¿qué les parece que vayamos ahora? Pero no nos dijiste, perdón, antes de ir a ver cómo apositas, ¿dónde te puede localizar la gente, amigo? Danos tus contactos por si la gente tiene dudas. En Facebook me pueden localizar como Kukas Kenel, en Instagram también como Kukas Kenel o en algo más directo como su servidor Gerardo Rosa Sosa. Así es, ya lo saben ustedes, lo han visto aquí al principio de nuestras cápsulas como Kukas Kenel, criador de la raza de Doberman. ¿Qué les parece que vayamos a ver este proceso de cómo apositar las orejas de un Doberman? Acompáñenos. Top Show Primeramente, acá tenemos un cachorro de ocho semanas aproximadamente que se hizo la otectomía hace dos semanas aproximadamente. Ya está totalmente cicatrizado, pero ahora tenemos que venir con el proceso de apositar al perro para que paren las orejas correctamente. Hay muchas técnicas, cada quien puede tener una técnica diferente, pero la técnica que a mí me ha funcionado y que yo utilizo normalmente, es una técnica en la cual utilizo abatelenguas, utilizo microporo y un poco de cinta adhesiva. El proceso es muy sencillo, primeramente yo utilizo estas almohadillas de algodón para hacer una base en los perros, en la cual no les moleste y hago un recorte de primera forma para lograr esto. Esto para mí les da la ventaja de no lastimar todo lo que es el oído. A partir de esto utilizo microporo, utilizo un corte de almohadilla de algodón y después utilizo microporo, que le doy una vuelta para fijarlo y a partir de eso regreso el microporo para que la parte adhesiva quede por la parte de afuera. Le doy una vuelta a todo el apósito, en este caso estoy usando un abatelenguas, que es lo primero que utilizo cuando el cachorro acaba de tomar su cirugía y ya está cicatrizado y me permite mantener más fuerte y más firmes los apósitos. Es muy importante que el adhesivo quede por la parte de afuera para que tenga cierta adherencia sobre la oreja y no se nos mueva, no salga de lo que realmente estamos buscando. Una vez que tenemos los dos apósitos, entonces procuramos ir hacia lo que es. Tomamos la oreja, la estiramos y con mucho cuidado introducimos esto sin lastimar al perro y estiramos la oreja de esta forma. De esta manera la oreja queda totalmente estirada y a partir de esto yo aplico una vuelta o varias vueltas empezando desde la base para fijar el apósito completamente sobre la oreja dándole forma hacia el lado del pliegue. Es muy importante que se fije sobre el lado del pliegue. En este caso yo voy en toda la oreja cerrando. Es mi forma de apositar. Puede haber mucha gente que piense que se pueden hacer dos o tres pliegues nada más, pero yo intento cerrar completamente la oreja. Una vez que termino la oreja acá, refuerzo en la parte de abajo, estiramos la oreja hasta la parte tope y entonces en la parte de abajo, de esta manera un poco transversal, cierro lo que es la base. De esta manera ya nos queda la oreja totalmente apositada, firme y estirada. Procedemos al otro lado de la oreja, de la misma forma, estirándola, metiendo con mucho cuidado el apósito, sin lastimar al perro y estirando la oreja totalmente. Y regresamos al mismo proceso. A partir de la base, en función, en contra del sentido de las manecillas, con el pliegue, para que tome fuerza poniendo. Este es el primer apósito que yo pongo a partir de que se cortan las orejas. Hay una o dos formas más que se pueden hacer, que mostraremos posteriormente, pero esta es la manera, como a mí me gusta, para que la oreja empiece a tomar forma y empiece a tomar fuerza. Procuramos que sea completamente hasta la punta de la oreja, para no dejar nada. Y como en la primera oreja repetimos, refuerzo la base. Esta es con la intención que el apósito no se salga. A partir de aquí, yo utilizo cinta adhesiva con el mismo objeto de que me mantenga más firme la oreja y que no se salga. Le doy una vuelta sobre la base. Y una vuelta en la punta. Este tenemos que tomar en cuenta que es un cachorro de dos meses, el cual está iniciando el proceso. Siempre vamos a favor del pliegue de la oreja que se hace, en contra del corte. Hago un apósito en la base y un apósito en la punta. Esto me da cierta firmeza y la seguridad que no se van a botar los apósitos. A partir de acá, cuando es el primer apósito y los primeros apósitos, busco crearle un puente. ¿Para qué? Para que le dé fortaleza a los perros. En este caso, tomamos las dos orejas, las mantenemos de una manera paralela y le creo un puente no tan cerrado, de una manera en donde tenga opción de tener movimiento para que fortalezca por sí solo las orejas. En este momento, el perro ya queda con un apósito firme que le puede dilatar aproximadamente una semana. En el cual ya le da fortaleza, el perro mismo empieza a mostrar movimiento. Y acá lo dejamos aproximadamente una semana. Es muy importante estar cuidando que nunca sea muy apretada ninguna de las cintas y que también tenga la opción de tener movimiento entre ellas. Es muy, muy importante. Vamos a presentar un diferente tipo de apósitos para una perra que ya tiene 13 semanas de edad, en la cual ya no utilizamos los abatelenguas. Vamos a utilizar una técnica diferente que es menos invasiva, pero también es muy efectiva. En este caso, solo estamos buscando dar un poco más de firmeza a las orejas y que el cartílado siga fortaleciéndose en la forma que debe de ser. Para esto, utilizamos unas toallitas de estas que utilizan como para limpieza de mecánico y yo utilizo, hay varias formas de hacerlo. Yo utilizo unos palitos que son como para brocheta o algo así. Se pueden usar agitadores o se pueden usar alguna otra estructura que dé la firmeza que se maneja en este caso. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es poner el agitador o el palito, utilizar estas cosas y empezar a enrollar con mucho cuidado la toallita alrededor de este palito. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos de esta manera, entonces vamos a fijarlo, yo lo fijo con cinta adhesiva para crearle firmeza en varios puntos. Lo único que intentamos en este punto es que este apósito no se desbarate. ¿Sí? Que esté firme y ya tenemos un apósito de esta manera. ¿Sí? A partir de esto, buscamos que la parte de abajo no sea de ninguna manera molesta para el perro, que tenga una forma de confort en la parte de abajo y entonces vamos a procurar introducirlo de la misma forma que hicimos de la vez pasada. Se introduce en la oreja, yo lo jalo totalmente y cuando llega al tope, yo hago un corte completamente acá para que quede el tamaño más o menos y empezamos a fijarlo de la misma manera que lo hicimos, si me puede sostener acá, por favor, la cabeza y el apósito. Lo empezamos a fijar de la misma forma que lo hicimos con los abatelenguas. Yo procuro, estirando la oreja hacia arriba, fijar la base, después es muy importante utilizar una cinta que vaya del frente hacia abajo para fijarlo de la misma forma. y después de esto continuó. Algo que es muy importante y que no vimos en este video es que yo utilizo en todos los casos, antes de introducir el apósito, un polvo óptico para evitar todo lo que es humedad. Yo lo utilizo siempre en la marca Tautou, que es una marca que me proporciona realmente una situación en donde no hay ningún tipo de humedad y procuro utilizarlo, no lo vimos en la cápsula, lo apliqué anteriormente para evitar cualquier tipo de infección, de humedad o de cualquier cosa. Una vez que fijo la parte de abajo, que para mí es básica la base, me voy y sigo con toda la oreja e insisto, siempre tomando el pliegue de la oreja en contrasentido de las manecidas de la roja. Todas estas vueltas que le doy siempre se hacen sin que la cinta apriete realmente la oreja, lo único que intentamos es fijar, si se aprieta la oreja además puede necrosarse y entonces crearnos un problema, pero de esta manera como lo han visto, nosotros tomamos la oreja y en los cortes a todo el largo de la oreja para buscar un corte realmente espectacular, entonces es importante cubrir toda la oreja de esta forma. ¿Cuánto tiempo tienes que hacer esto de los apósitos? Esto es muy relativo, hay perros que más temprano paran las orejas totalmente, yo normalmente voy haciendo a prueba y error, no hay un tiempo definido, pero en un momento que están acá vuelvo a repetir lo mismo que hice con el otro apósito, lo fortalezco con cinta adhesiva haciendo cerrándolo de esta manera, con cinta adhesiva porque es más fuerte sin apretar para que quede con firmeza y también en la punta de la oreja. En este momento volvemos al proceso, aplico un polvo de polvo óptico Tau Tau para evitar cualquier tipo de humedad que no tenga olor y que además no cree ningún tipo de hongo o bacteria y volvemos a poner el apósito de la misma forma que lo hicimos en la vez anterior. Estamos repitiendo el mismo proceso con la segunda oreja cubriendo toda la oreja con microporo poco a poco es importante poner la parte de arriba para que se fije y no se salgan los apósitos en ningún momento y también reitero es importante nunca apretar de más la cinta para que no pueda haber ningún proceso de que se necroce la oreja. Al final de cuentas repetimos yo acostumbro a poner una cinta adhesiva en la base para que no se suelte y en la punta todo esto sin apretar jamás tiene que estar muy suelta la punta una vez que ya tenemos los dos apósitos procedemos nuevamente a poner el puente marcamos las dos orejas detenemos y vamos nuevamente en el proceso del puente una vez acá terminamos y ya queda la perra con la fortaleza y con las orejas bien estiradas para que el proceso siga siendo levantándolas correctamente bien amigos pues ustedes ya vieron todo el proceso de verdad que es diferente yo en algunas ocasiones me he quejado del proceso de apósitos con los Amstaff no bueno me quedo con mi raza amigo si con la mía es difícil con la tuya creo que es todavía el triple es un proceso solo de paciencia de pasión y de paciencia yo siempre lo he pensado de esta manera es un poquito de tiempo de inversión para cuidar estas orejas para que finalmente los perros luzcan como deben de lucir se vean como debe de verse un buen Doberman hay que hacer esto estar cuidando el cambio estar cuidando que los apósitos no salgan del lugar que no les molesten y en poco tiempo realmente en muy poco tiempo con respecto al tiempo que dilata un perro el esfuerzo es mínimo con respecto a los resultados que tenemos a través de los años claro mucha gente pregunta ¿cuánto tiempo tengo que ponerlos? yo por ejemplo te lo digo para que puedas explicarlo yo pongo apósitos y ya cuando están las orejitas bien cicatrizadas pongo apósitos y pongo cinco días retiro pongo un día de ver cómo está la oreja cómo se comporta si veo que empieza a doblarse vuelvo a apositar en el caso del Doberman ¿cómo te ha funcionado? es un proceso más largo o sea yo normalmente tengo apositados a los perros a partir de la cicatrización más o menos un par de meses un par de meses son cortes de orejas a todo el largo de la oreja entonces es un corte realmente de exposición que luzca totalmente entonces más o menos dos meses siempre voy a prueba de error cada vez que cambio apósitos a la mejor a partir del tercer cambio los voy dejando en algún momento para ver cómo va la oreja evolucionando cada vez la oreja va más tiempo más recta más tiempo y entonces los voy dejando a lo mejor los dejo un día entero para ver cómo se comporta la oreja si veo que en algún punto se dobla en ese punto vuelvo a apositar y posteriormente ya pasamos a las correcciones ¿no? a veces hay solamente puntas ya no usamos ningún tipo de estos solo cintas pero este es el proceso básico inicial para que empiece el perro a tomar fortaleza sí era lo que yo decía no quiere decir que el Amstaff en cinco días ya esté no a lo que me refiero es que una vez que está cicatrizado empezamos a apositar yo calculo cinco días retiro apósitos también para ir limpiando porque se van ensuciando y es importante después de usar también el polvo óptico de nuestros amigos de la marca Tau Tau es muy bueno para evitar infecciones ver cómo se comporta la oreja como decía Gerardo si vemos que empieza a doblar volvemos a apositar y es un proceso exactamente un mes dos meses depende de la oreja depende del perro y depende de la raza ¿estás de acuerdo amigo? efectivamente la raza es importante la genética es importante entonces a todo esto vamos a prueba y error pero es muy importante ser constantes en este punto una vez que hubo un buen corte una vez que hubo un buen posoperatorio es importante que seamos constantes cada día que nosotros no dejemos un perro apositado retrocedemos una semana entonces hay que ser constantes hay que ser cuidadosos hay que ser limpios con todo este tipo procurar que nunca tengan ningún tipo de infección que no haya malos olores todo ese tipo de cosas para que al final cuentas el perro esté cómodo dentro de lo que cabe y en muy poco tiempo en el caso del Doberman estamos hablando de 30 45 60 días las orejas estén totalmente levantadas bueno ustedes ya vieron todo este proceso espero que les haya gustado esta cápsula si es así por favor háganoslo saber con su like esto es gratis es muy fácil pónganos su manita arriba para poder seguir haciendo más cápsulas de este tipo espero que les haya gustado cualquier duda aquí están los contactos de mi amigo el criador el ingeniero Gerardo Rosas criador de la raza Doberman esto es Top Show yo soy Raúl Resbel mi amigo Gerardo Rosas la invitación y ojalá lo poco que se sabe de esto sirva para que la gente que tenga un Doberman en este caso puede llevar un proceso muy tranquilo sin mucho problema y que los perros queden como deben de quedar al final de cuentas con las orejas totalmente levantadas y sin ningún problema y sobre todo sin causarles ningún tipo de traumas sin causarles ningún tipo de lesiones en las orejas hay que ser cuidados ya lo vieron amigos esto es Top Show y ustedes ya lo saben si tienen perro en casa pues guau nos vemos en la siguiente cápsula gracias amigo gracias muchas gracias por la invitación Pro Natural Barf y Amstaff de Resbel presentaron y Amstaff de Resbel